Estamos aquí en My Cosmetics Surgery, te voy a enseñar, desde que tú entras por esa puerta, cómo empieza cuando tú decides venir al taller de Desabolladura y Pintura. Sígueme. Mis amores, le voy a presentar ahora mismo a Rosa, que es la que nos va a dar el tour aquí en la maquinita, en el taller de Desabolladura y Pintura. Mi amor, buenos días. Pero muy buenos días. Qué rico. Bienvenida, mi corazón. Qué maravilla tenerte. Pues te voy a explicar cómo funciona la clica. Primero se pasa por acá, por el fraude, estas chicas preciosas y maravillosas que te van a dar un lindo cuidado. Sonrían así bien ricos, como que la noche de la noche es muy buena. Sonrían, sonrían. Así. Ellos entonces aquí te van a enseñar, anotan los pacientes para poder pasarla a la coordinadora, que es como la mano derecha de los doctores, que te van a dar todas las indicaciones. Ok, este es el primer paso, vamos al segundo. Este es el primer paso. Gracias. Pues acá, acá te llevo a la coordinadora. Un momento. Buenos días. Gracias. Adelante, estrellas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Ok, después que yo pasé por el primer paso, este es el segundo. Aquí, ¿cuál es la información que yo necesito saber? Ok, aquí determinamos la elegibilidad para saber si calificas para hacer el procedimiento. O sea, hacemos un grupo, digamos, de cuestionamientos para saber si calificas para hacer la cirugía, como tu peso, tu talla, las condiciones médicas para el ciclo. ¿Y cómo es la evaluación física? Porque a mí me han evaluado, pero de otra manera. Imagínate con el doctor, cara a cara, y él va a mostrar todo lo que tienes, todo lo que quieres, todo lo que necesitas. Qué rico. Mamacita, gracias por la información, mami. Y ahora voy al tercer paso. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la realmente función de la coordinadora? Aparte de darme información, ella va a estar conmigo, me va a estar orientando, ¿cómo es? Hasta el final, la coordinadora te va a llevar de la manito, hasta el final de la cirugía, no te abandona jamás. Ah, ella misma. Ella misma. Este es el tercer paso. El tercer paso, que es el laboratorio. Laboratorio. Aquí me va a sacar sangre. Me va a doler. No. Yo voy a sacar. Buenos días. Hola. Ay, qué rico. Buenos días, mamacita. Tenemos unas preguntas para ti, ¿cómo estás? Ok, ¿cuál es el procedimiento aquí cuando una persona viene por primera vez a hacerse una célula? Bueno, aquí se hacen los laboratorios por primera vez para saber cómo vas, con cada característica de cada uno. Si yo tengo anemia, ¿qué yo puedo? ¿No me van a operar? Con anemia no. Con anemia no. Pero para eso es, para poder prever estas cosas de la sangre, de laoglobina. Y si tienes algún problema, pues el doctor te indica algo para tomar y puedas lograr tu cirugía. Ok. ¿Me van a sacar todas estas botellas de sangre o solamente unas cuantas? Kilian, explícale, Kilian, explícame, mamá. ¿Cuántas botellitas de sangre? Te vamos a sacar tres tubitos de sangre. Ah, pues mi laboratorio debe de haber un vampiro. ¿Para qué tal la sangre si con uno es suficiente? Cada tubito tiene sus análisis correspondientes. Un poquito en un pomo y otro en otro, para que no me escuchen. Hay que poner todo lo necesario para que te salgan bien tu laboratorio. Así que hay que chuparte la sangre como tú dirías, porque ese vocabulario es tuyo. ¿Cómo tú dirías lo del laboratorio? ¿Cómo lo dirías a tu manera? ¿Me la van a sacar la sangre? ¿Te la van a sacar? Entonces ahora vamos al cuarto paso. El cuarto paso es ya ver al doctor que te va a hacer la cirugía y ya, ponés tu fecha. Que te va a quitar lo que te sobra y te va a poner lo que me falta. ¡Qué rico! Eso solamente pasa en My Cosmetics. ¡Qué rico! Ya te enseñé todos los pasos a seguir cuando nos visita por primera vez a My Cosmetics Surgery. Recuérdate que este es la maquinita del tiempo, el taller de desabolladura y pintura, donde lo que te sobra te lo quitan y en donde te faltan, te rellenan, te ponen y sale fabulosa. My Cosmetics Surgery, mamá.